¡Muy buenas tardes! Gracias, maestros, por hacer de mi estancia en la escuela no solo un lugar de exámenes o tareas, sino un hogar que me cobija y mi éxito anhela, enseñando a sopesar las mareas. ¿Sabes llenar los días lo mismo de amor que de exigencias? Con tu dedicación y entrega, orientas mis inquietudes. Paciente, comprendes cada locura y das su cielo a mis ancias. Eres cómplice en mis juegos, travesuras y vicisitudes. Gracias, maestros, a ti que contagiaste tu vida a la mía. A ti que consagraste también tu vida. A ti que me diste tu mano a su vida en el año. A ti que diste tu mano a su vida en el año. A ti que diste tu mano a su vida en el año. Gracias, maestros, por demostrarme en cada momento su vocación. Por sembrar en cada uno de sus cubitos tibes ideales. Nunca la vocación. Por enseñar que una profesión no se estudia por convicción. Muchas felicidades, maestros, poema de la maestra Heredia Calva Ramírez. Agradeciendo la licencia de cada uno de ustedes, voy a hacer mención de quien nos acompaña en el presidio esta tarde. Se encuentra con nosotros nuestro presidente municipal, el técnico José Luis Amés Juan Páez. Un fuerte aplauso para el gobernador público, Eustacio Galvez Cuevas Regidor. Para la regidora licenciada en nutrición, Sofía Álvarez Urbano. Se encuentra con nosotros también el maestro Mario Ramírez Chávez, director de educación del programa de aguantamiento. El maestro Adrián Gil Pérez, cronista municipal y, por supuesto, también el coordinador del compasio. El licenciado Miguel Ángel Maldonado Calderón, oficial mayor de nuestro oral ayuntamiento. Una mención especial al maestro Regino, a quien le pedimos por favor nos acompañe también hoy, en esta tarde, es para nosotros un emblema, mencionar su nombre, pues significativo para todos los maestros que el día de hoy que esté presente en este gran año. Agradecer la presencia también del presidio, del maestro Ángel Arroyo Ruiz. De la maestra Aurora Castro Barragán. Del maestro José Martín García Guzmán. Del maestro Gilberto Rodríguez Montes. De la maestra Raquel Guizar Zamora. De la maestra Jodalupe Loya García. Un aplauso fuerte para el maestro Héctor Martínez Lara. Para el maestro José Luis Juntano Maraña. También para el maestro Víctor Manuel Sánchez Cárdenas. Para la maestra María Usturia Bertín Herrera. Para la maestra María Noemí Blasco Sánchez. Y para el maestro Gilberto Vázquez Nájar. El día de hoy reconocemos a todos estos maestros por 30 años de servicio en la docencia. Un aplauso fuerte, por favor, para cada uno de ellos. Con gran respeto y admiración para todos ustedes, maestros, homenajeros este día. Hago de su conocimiento que siguiendo los lineamientos indicados por el INE, dado los comicios electorales que se encuentran en proceso, omitiremos en equidad cualquier mención o participación en este evento de festejo. Se ha dado el uso de la voz a nuestro presidente municipal para un mensaje a todos los maestros presentes este día. Muy buenas tardes. Es un gusto para mí saludarlos, saludar a todos los maestros. Voy a ser muy breve porque yo sé que vinieron a divertirse, a disfrutar su día. El día del maestro que pasó hace algunos días y que queremos que se la pasen muy bien, que se diviertan, que lo disfruten. Esto lo hemos hecho el ayuntamiento, los regidores, todo nuestro equipo para que ustedes la pasen bien. Por eso voy a ser muy breve porque no vinieron a escuchar ningún discurso y hay algo que estamos cansados de eso, en estos tiempos. Entonces, simplemente felicitarnos, reconocer el trabajo, reconocer el esfuerzo. Y esto que les estamos entregando hoy es una muestra de agradecimiento por parte de la administración municipal a este trabajo que hacen ustedes en cada comunidad, con cada alumno, en cada escuela. Que sabemos que hacen un gran esfuerzo los que van a las comunidades rurales, que tienen escuelas en condiciones muy complicadas y que aún así están haciendo su trabajo. Yo los felicito por este día, hace unos días fue el día del maestro. Hoy estamos festejando y queremos que se divierten, que la pasen bien, que bailen, que convivan. Y esperemos que se puedan llevar un bonito regalo que les damos de todo el corazón. Hoy me da gusto también tener a 12 maestros que han entregado 30 años de su vida a dar clases, 30 años de su vida a construir niños, jóvenes, a darles valores, a darles conocimientos. Y eso es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de los municipios y de los pueblos. Y eso a nosotros nos llena de orgullo tenerlos hoy aquí, 12 maestros que cumplen 30 años del amor docente. Muchas felicidades a ustedes y muchas felicidades a todos. Disfrútense tarde y es para ustedes esta fiesta. Vamos a continuar en este momento con la entrega de reconocimientos a esos 30 años del amor docente. Al maestro, el fuerte aplauso, Ángel Garroño Ruiz. Recibo de manos del presidente el reconocimiento que al CAP se dice. El gobierno de Tamazula de Gordiano, Jalisco, la Regiduría y Dirección de Educación, la Coordinación del Compase, otorga el presente reconocimiento a Ángel Arroyo Ruiz por sus 30 años de servicio educativo a la niñez y juventud del municipio de Tamazula. Atentamente 2018, centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta, en el 30 aniversario del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Tamazula de Gordiano, Jalisco, Gima, Alcance, nuestro presidente municipal y regidores del ayuntamiento. Pedir también a Gilberto Jodínez Montes, el maestro Gilberto, la entrega del segundo conocimiento de manos de nuestro presidente municipal. A la maestra Raquel Guisa de Zamora, también le pedimos, por favor. Y el mayor reconocimiento, pues, es el que le hacen todos los maestros este día y los presentes en este evento, con el fuerte aplauso para ella también. 30 años de docencia, se escucha fácil de mencionar, pero 30 años. Al maestro, a la maestra Guadalupe Loya García, también, entrega de su reconocimiento, maestra. Muchas felicidades. Al maestro Héctor Martínez Lada, también. Le pedimos, maestro Héctor, también, que nos acompañe para recibir de manos del presidente su reconocimiento. Al maestro Héctor Manuel Sánchez Cátalas. Guapo, guapo, maestro. A la maestra María Noemí Velasco Sánchez. Al maestro Gildardo Vázquez Nájar. Y, bueno, sobre todo, el fuerte aplauso, por favor, para todos y cada uno de ellos, reconociendo estos 30 años de docencia que es que para el tratamiento, y que con más, también, la dirección de educación, le hacen a los maestros en el municipio. Gracias por ver el video. 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 ¡Venga! 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 Nueva Venga, ya acabamos. Venga, ya agarramos. Venga, eso bien, eso bien. Ya empezamos. Venga, ya empezamos. Venga, vámonos. Quienes no puedes tener tu dinero. y y y y El balado es el suelo, y la mujer no es cantinero, aquí en la tarde. ¡La gracia de los discípulos, el reg lambasteo! ¡La cubierta de los egos del suelo, y el exceso! ¡Suscríbete al lleno de las mujeres, y el viento sube contra el golpe! ¡La victoria nos echó la vuelta! ¡El yo me pegue! ¡El aire! ¡El duro del poder! Gracias. Gracias. Con vuelta. Mire que. De frente. Otra vez. Gracias.